¿Qué es la visión del órgano colegiado a través de sus presidentes? ¿Qué es la visión del órgano colegiado a través de sus presidentes? Leo la carta que dirige Simón Marchand Fiz, que fue durante muchos años presidente de la Junta de Calificación. Se la dirige a Fernando Checa como presidente actual. Dice, querido presidente, vocales todos de la Junta y grupo de apoyo. Recién llegado de una estancia y un largo viaje allende del Océano Atlántico, siento que las secuelas del jet lag me hayan impedido, como hubiera deseado, estar hoy con vosotros para participar presencialmente en las actividades del Centenario de la Junta, en compañía de mi predecesor y sucesor en la presidencia de la misma, los profesores José Manuel Cruzvaldo Vinos y Fernando Checa Cremades. En paralelo a mis actividades como profesor universitario y en la vida artística y cultural, mis compromisos con el Ministerio de Cultura, con anterioridad de Educación, Ciencia y Deporte, se iniciaron a los umbrales de los años 80 y se consumaron en dos fases bien diferenciadas. La primera giró en torno a mi participación en los patronatos del MEAC, el Museo Español de Arte Contemporáneo, entre el año 81 y el año 84, la Comisión Internacional para la Ordenación del Centro de Arte Reina Sofía, en realidad su fundación entre el año 85 y 1969, y como vicepresidente del Real Patronato del MN CARS, entre el 89 y el 94. Hasta la apertura del nuevo museo destacaría la decidida apuesta del ministro Javier Solana por este proyecto, así como la fructífera implicación en su ejecución del subsecretario Miguel Satrustegui. Labores de consolidación que prosiguieron los ministros Jorge Semprún, Jordi Soletura y Carmen Alborch, a quienes, dado que ya no pueden venir esta noche, en ausencia definitiva les rindo un tributo de afecto y reconocimiento. Y desde luego, a unos y a otros les debo mi agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de participar en una tarea tan apasionante y enriquecedora como fue poner las primeras piedras de ese gran proyecto que es desde entonces el MN CARS. La segunda etapa ataña mi nombramiento en 2007, dice Simón, como presidente de esta Junta, por parte del ministro César Antonio Molina y las renovaciones por los sucesivos responsables del ministerio hasta José Guirao, quien, aun cuando en 2019 me animaba a continuar, decidí que ya era la hora de quitarme de en medio y de abrir paso. Como por fortuna, así sucedió al vicepresidente, el profesor Fernando Checa, un sabio renacentista de antes y de ahora, así como aventajadísimo alumno en mi paso por la Complutense. A lo largo de los años tuve la ocasión de verificar con satisfacción el papel decisivo que juega el equipo que desbroza y adoba en cada sesión los ingentes dosiers de las reuniones plenarias de la Junta, formado por unos jóvenes entregados y entusiastas, bajo la coordinación en mis inicios del dinámico Jesús Fumanal, secretario de la Junta entonces, y después el sosegado Carlos González Barandiarán. Pues a pesar de haber perdido la diéresis de Müller, muele y criba como un antiguo molinero alemán la información, auxiliado por un equipo de jóvenes entregados con los que soy injusto al no poder nombrarlos uno a uno en esta ocasión. Sin este equipo, la Junta no solo se atascaría, sino que haría indirigible el melting pot de nuestro ingente patrimonio. Mi reconocimiento y gracias a todos por vuestra labor inestimable. No menos me han admirado los conocimientos de los miembros de la Junta, representantes de los archivos, bibliotecas, museos y profesores universitarios. Pues me he tropezado con auténticos especialistas que se adentran con una naturalidad asombrosa por las vetas cictagueantes de la arqueología, de los saberes artísticos y documentales, por los estratos de una historia que en la estela de la Escuela Alemana de Renombrados Historiadores del Arte siempre me ha parecido necesaria como la fase previa a cualquier tentativa de lectura. Una fase positiva de la historia artística que no tiene que confundirse con el positivismo, sino ser entendida como un preámbulo ineludible a la autenticidad de las obras y a todo conato de interpretación y promesas de futuras bondades. Muchas gracias por lo mucho que nos sabéis, me habéis enseñado a lo largo de estos años. Pero junto a vuestros conocimientos y la seriedad, también he admirado la pasión y, por qué no, la tenacidad con las que siempre habéis defendido vuestras instituciones desde las almenas de sus respectivas fortalezas. Un saludo afectuoso a todos y, de nuevo, siento no acompañaros en este día tan señalado. Santander, 26 de mayo de 2022, Simón Marchand Fiz. Son las palabras del que fuera presidente de la Junta durante muchos años. Antes que Simón lo fuera, lo fue el profesor José Manuel Cruzvaldo Minos, a quien me cumple el honor de presentar esta tarde. Antes de presentarle, y perdón por el abuso un poco del tiempo, pero sí quisiera decir, aunque quizá no le importe mucho a la gente, pero a mí sí me importa porque creo que el profesor Cruzvaldo Minos ha marcado alguna etapa de mi carrera profesional. Fue él al que le voy a hablar por primera vez del conde de Monterrey, a quien dedicó mi tesis doctoral durante siete años. Fue él por primera vez al que le voy a hablar de la Junta de Calificación, cuando fui alumno suyo de la facultad, y fue él también a quien le voy a hablar por primera vez de las oposiciones a conservadores de museos. Por tanto, es una persona a la que aprecio y estimo y mucho. Bueno, dicho esto, voy a leer algunos puntos de su dilatado currículum. Catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, desde el año 1983. Ha sido profesor en esta facultad desde el 15 de marzo del año 69, sin interrupción. Doctor en Derecho, licenciado en Historia, licenciado en Filosofía, y en la actualidad, catedrático emérito de dicha facultad. Y profesor honorífico. Ha sido vocal de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, del Comité Asesor, con diez sexenios, del Ministerio de Educación entre 2001 y 2002, y presidente en los años 2002 y 2003, y 2003 y 2004. Es, además, miembro honorífico, perdón, honorario, perdón, de la Hispanic Society de Nueva York, académico numerario del Instituto de Estudios Madrileños, académico numerario de la Academia de San Damaso, correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Bellas Artes de Valladolid, profesor habitual en la Fundación Politeya desde el año 75, y de amigos del Museo del Prado desde el inicio de su actividad en el año 83, asesor del Museo del Traje, fue miembro de la Comisión Preparatoria del Museo de las Colecciones Reales, participó en la Comisión del Ministerio de Cultura, que se ocupó de la reforma del Museo del Greco, vocal del patronato de la Fundación Beguinclán. Podría estar leyendo muchísimas cosas de su currículum, paso un poco por alto algunas. Único miembro español del Comité Científico, que se ocupa desde el año 2017, de la Fundación del Terra Santa Museum en Jerusalén, y comisario habitual de numerosas exposiciones, tanto en España como en diferentes países de América y Europa. Ha publicado más de 20 libros, y el último, uno muy extenso sobre Velázquez, y 300 ensayos en libros y revistas científicas de platería, de pintura y de otras artes de la edad moderna, en las que se ha especializado. Ha sido vocal de la Junta de Calificación desde el año 1988, ocupando posteriormente los cargos de vicepresidente en el año 95 hasta el 2005, y de presidente entre el 2005 y el 2007. Muchas gracias, José Manuel, por estar esta tarde con nosotros. Antes de presentar al resto de los ponentes, si quieres comenzar tú, y a medida que luego vayan tomando la palabra ellos, les voy haciendo la presentación. De acuerdo. Decía que estando Fernando Checa, con el que hemos coincidido algunos años en la Junta, muchos más en la Facultad, y Javier Pérez Fadón, que representó al Ministerio de Hacienda por muchos años, y del que yo creo que se me pegó bastante, porque a veces decían, parece que tú vienes de Hacienda y no de Cultura. Efectivamente, algunos lo dijeron más feo, pareces fenicio. Es que una de las cosas que todavía me suena en la cabeza es que manejábamos un determinado dinero del Estado, pero al mismo tiempo teníamos que ser muy responsables, y algunas veces el deseo de los directores de museos, o simplemente de los miembros de esos museos, por allegar piezas que merecían la pena, a veces a mí me parecía, dado que yo no era de museos, que se pasaban de la raya respecto a los dineros. Pero bueno, eso es anecdótico con muchas de las cosas que podría contar. Cuando oía lo que Ángela, que le agradezco mucho el que haya pensado en que yo esté aquí, y claro que me acuerdo de él, lo que sufro es a veces porque no me acuerdo de todos los que han sido alumnos míos, de los que están por ahí sentados, algunos sí, porque ya han alcanzado grandes categorías de conservadores de museos y similares, pero otras veces me olvido y eso me duele. Son muchos años en la facultad, hasta 50 sin moverme de la complutencia, hasta el punto que no se lo creían. Se lo dije una vez a un vicerector, digo, con los 25 años dabais un año sabático y una paga extraordinaria, y con los 50 ¿qué dais? Dice, con los 50 no damos porque no hay nadie. Pues yo sí estuve 50, y eso me ganó una carta del rector donde decía que me agradecía mucho los 50 años. Bueno, está bien. Me alegra mucho estar aquí también, entre otras cosas, porque hay personas a las que admiro y conozco y alguno que otro también, y a lo mejor hago referencia en algún momento, que también han estado en la Junta mientras he estado yo. Son muchos años en la Junta, 20 años. Las cosas que decía Simón Marchand en esa carta son para suscribir. Yo aprendí muchísimo también de mis compañeros en la Junta, y eso es cierto, y cada uno hacía sus aportaciones, y a mí me costaría citar, sí, algún caso habría en que decías, ay, 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 ¿por qué dirás esas cosas? ¿Por qué no haces todo otro? ¿Por qué? Pero, en general, yo creo que nos hemos llevado, el tiempo que yo he estado, nos hemos llevado bien, y eso me alegra mucho, porque no siempre las cosas son de esa manera. También es cierto, yo entré tan pronto como el año 88, no habéis nacido, bastantes de los que estáis aquí, el 88, y a veces es llegar y besar el santo, o besar la piel del demonio, porque la primera, y empiezo por ahí, porque es la que siempre más recuerdo, es que era el mismo año 88. Yo volvía de un viaje en Italia, habiendo tenido que explicar muchas cosas, quiero decir que volvía cansado, y llegaba a casa solo con la esperanza de no tener el visado para Estados Unidos, pero el ministerio a veces es muy activo, y el visado me esperaba, y la reserva del hotel la habían hecho, y todo estaba en regla, y todo esto me lo gané a pulso, desgraciadamente, porque salió en la prensa que se iba a subastar en Nueva York, la subasta fue el 14 de junio del 88, se iba a subastar los bienes que habían recuperado de Nuestra Señora de Atocha, un galeón hundido en las costas de Florida, en 1622, si no recuerdo mal, si es 23 me perdonáis, estamos tan 22 que, encima, hoy, San Felipe Neri, santo del 22, San Isidro hace nada, estuve dando una conferencia, y alguien más que está aquí también, porque también es canonización de San Isidro, todo es el 22. Bueno, pues entonces, el hundimiento de la Atocha, me parece que también fue el 22. Pero se me ocurrió, triste idea, el decir, no sé si fue a un director general o a un subsecretario, que se estaba hablando mucho de la subasta de la Atocha y que a lo mejor al Ministerio le convenía estar presente, aunque solo fuera por razones, vamos a llamar, políticas. Y me dijeron más o menos, sí, sí, está bien, está bien. Entonces, haremos una llamada por teléfono. Y aquello a mí me puso nerviosísimo. Yo era nuevo todavía en la Junta, pero entonces y después, he pensado que lo de las llamadas de teléfono, a lo mejor me equivoco, pero no deben hacerse. Era llamar por teléfono a Cristis a Nueva York y decir, aquí está el Ministerio de Cultura de España que quiere comprar cosas de la Atocha. Eso no se puede hacer, pienso yo. Y lo dije, lo dije, y entonces me la gané. Pues entonces vas tú. Y yo no tenía ningún interés en ir, lo digo de verdad. Mi inglés es zarrapastroso y, bueno, había estado en América, pero no, no me apetecía nada y más, como digo, volviendo muy cansado. Se pidió informes sobre las piezas, a mí me dijeron las de plata, resuelve tú lo que pienses y manejas. Y tengo que contar, en honor a la verdad, aunque he dicho que ha habido muchas cosas buenas y estas no es mala de la Junta, es mala de otros. Subastaban astrolabios también. Y yo dije, de astrolabios no sé, qué se le va a hacer, me gustaría saber de todo, pero de astrolabios no sé. Y se pidió informe, no voy a decir mucho a quién ni cómo, pero se pidió informe y dijeron, no queremos saber nada de astrolabios porque hay mucha falsificación. Digo yo, falsificar, ni Mel Fischer sacando del fondo del océano es capaz de falsificar astrolabios. Pero así contestaron. Y monedas, dije, hombre, ahora sí un poquito más a lo mejor, pero tampoco sabía demasiado. Y dije, monedas que informen a alguien. Y informaron algo así, como las tenemos todas. No dijeron eso, pero casi. Y yo pensaba, hombre, salen del mar y están muy estropeadas, pero tanto como que de ceca de Lima y de cecas americanas tengamos todo con... Pues no quisieron saber nada, con lo cual yo fui allí solo a mis platas, digamos así. Y llegué, por primera vez tuve un riel de plata en las manos. Había un armario lleno, como dicen a veces en los chistes, ya no me acuerdo cómo es el chiste, pero de tortillas de patata, pues allí eran rieles de plata, como si fueran barras de pan. Yo nunca había tenido un riel de plata en la mano y casi me hundo con él, porque pesan aproximadamente 30 kilos y tienen el tamaño de una barra de pan y no de las grandes. Entonces lo coges, cogí para ver. Bueno, de esos de las cosas que me acuerdo. Luego la subasta, fuimos bien, me habían dado una carta diciendo estas cosas, ahora yo creo que se pueden contar. Hay aquí algún antiguo, conmigo su director general y luego, Diego estando yo, y luego director general y ahora director general de más cosas, que me dirá si me chilla y que no puedo decir que diga. Pero, quiero decir, le haré caso, le haré caso. Pero, me dijeron, ¿tienes cuánto era? En pesetas eran 24, 25 millones de pesetas entonces. Se podían comprar cosas, pero en fin, mejor hubiera sido ir con más, pero no estaba mal para el año 88. 88. Estuve allí, menos mal, arropado por dos realmente amigos. Uno había sido compañero de carrera en Derecho y el otro era un padre de una amiguísima de una de mis hijas que me auxiliaron, los dos estaban en la embajada o en el consulado, mejor, porque estábamos en Nueva York, no estábamos en Washington, Nueva York. Bueno, y la subasta, pues fue bastante bien. Había que tener mucho cuidado, no pasarme, tuve que dejar alguna cosa al margen por miedo a pasarme, etcétera. Pero, al terminar, pasaron dos cosas que puede ser bueno contar y que a lo mejor alguna vez os vale de algo. una, que una fuente de plata, todo esto eran piezas de plata, una fuente de plata que yo no me atreví, salió bastante pronto y tenía que calcular cuánto dinero tenía y otras piezas que prefería, pero no se había adjudicado. Entonces, fui, digamos, a la trastienda y dije, me la dieron bastante rebajada y me alegró muchísimo. Esas cosas, yo diría que no viene mal hacerlas de vez en cuando, lo digo ahora desde el punto de vista del Estado, no del mío, que yo no tengo 24 millones en el bolsillo, y a veces digo, llevaba 24 millones y piensan que los llevaba en el bolsillo, no, no se puede llevar 24 millones en el bolsillo, creo yo. La otra fue que al terminar vino un japonés, era japonés, no pasa nada, tengo amigos y amigas japoneses, pero vino un japonés y me empezó a hablar, yo, me sonaba que me hablaban japonés, pero puede que fuera inglés, pero yo les preguntaba a mis dos compañeros que sabían inglés de R que te sobra, ¿qué está diciendo? Y decían, no lo entendemos, pero sí hablaba inglés, un poco japonesido, pero inglés. Y es que no entendían qué, porque el qué era que me estaba proponiendo que nos uniéramos en un negocio, porque dado que yo era millonario, que había levantado la paleta tantas veces, que entonces era buenísimo unirse conmigo. Bueno, se aclaró la cuestión y terminó. No termino yo con la tocha y me permitirán, aunque no estoy mirando el reloj, pero enseguida, y si no, que Ángel me diga que ya está bien y que hable de otra cosa o lo deje, porque pasados los años, y eso Javier se acordará probablemente, desde Key West, desde Cayo Hueso, es que a veces hay gente que no sabe traducir, yo sé poco inglés, pero hombre, Hueso no es West, aunque suene parecido. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues desde allí no hacían más que mandar cartas al ministerio, ofreciendo más cosas, el año 95, habían pasado años ya, pero les quedaban cosas de las sacadas del mar, porque Mel Fischer había pagado, no en dineros, sino en piezas a los que habían contribuido para tener dinero y sacar las cosas y todo del mar. Entonces, daban la lata una y otra vez y una otra vez, pero lo que ofrecían era carísimo y a mí cada vez que en la Junta alguien me preguntaba, yo decía, es que eso no nos interesa nada y menos a ese precio, es que no, es que no, es que no. Bueno, una vez y otra vez y utilizaron un argumento que me acordaré siempre, que era, si han tenido dinero para comprar Thyssen, también tienen que tener dinero para comprar esto. Eso, por lo menos, en una carta lo decían. Entonces, ya hartaron tanto a todo el mundo que el ministro o ministra, que no voy a hacer memoria de si ministro o ministra, tengo una cosa, eso no se debe decir, pero tengo una pequeña cosa contra Esperanza Aguirre, porque cada vez que hubo un, tengo más, pero esas no las digo, pero, pero, cada vez que entraba un ministro o ministra nuevo al ministerio, tenía la amabilidad y cortesía de algunos días después o cuando fuera, venir y saludarnos a los de la Junta y Esperanza fue la primera que no vino y eso yo creo que no se lo he perdonado del todo. Bueno, pues entonces, que ya por fin ministro o ministra que fuera en aquel año 95, que no me acuerdo y no voy a pensar quién era, dijo, bueno, que vaya baldovinos para allá, o eso de que vaya baldovinos también podría contar otras, entonces, que vaya para allá, pero no vamos a comprar. Bueno, y para allí fui, para Key West, para Cayo Hueso. Qué aventura, qué aventura, me bajo en Miami y pregunto a ver el avión para allá y me dicen, corra, corra, que todavía lo coge, como si fuera, no sé, un tren de cercanías y de verdad que corrí por la pista y lo cogí, pero menudo avión, tenía una ventanilla abierta por donde entraba un tubo que era el que refrigeraba, bien, pero aterrizó, menos mal, y me esperaban allí dos y uno que sabía castellano muy bien y me dice, ¿dónde te alojas? Y le dije, pues en tal sitio, bueno, pues te llevamos, me llevan y cuando ya llegamos me dice así, no te importa que, supongo que me trataba muy de usted, no le importa que le acompañe, me extrañé un poco pero dije, no, pues que me acompañe, no pasa nada, entró, vino, yo creo que llegó hasta la habitación y ya cuando salió creo que le pregunté, ¿y qué pasaba? dice, es que era un motel de carretera y pensábamos que era una casa de citas, Dios mío, todo eso cuando yo iba a negociar sobre 10 millones de dólares o algo por el estilo, eso lo dije en el ministerio, lo estoy contando porque lo dije en el ministerio en una carta, no se puede mandar a alguien haciendo que va a comprar por 10 millones y mandarle a un sitio como ese, porque es que no queda bien, es que no queda bien, bueno, me volvieron loco un par de días dándome conferencias sobre las esmeraldas, habían traído un tipo de Venezuela porque las esmeraldas eran las que vendían eran venezolanas, otra, que esa fue en inglés y me dormí, creo, que esa sobre las monedas, me contó todas las monedas del mundo, yo decía, tenían que haber venido los de las monedas de Madrid que no querían monedas, toma monedas, bueno, y ya por fin llegó el domingo, todo esto era el sábado o algo así, llegó el domingo y menos mal, hubo algo bueno, me dijeron, ¿quieres venir al pecio? Sí, y llegué, pero también debían pensar que yo era tonto aparte de los 10 millones o algo así que iba a gastar o más, no sé, entonces me dan un cedazo y me dicen, lo que saques para ti, sí, las esmeraldas ya se habían quitado, todo lo que saqué fue un trocito de cerámica y creo que una bola de cañón que a lo mejor era mentira, podía ser de la guerra del norte contra el sur, pero bueno, y el lunes era la reunión y allí nos reunimos con banderitas por la mesa, ellos cinco o seis y yo al otro lado, yo solito, ahí solo ante el peligro, porque a ver cómo les engañaba, yo nada más bajar del avión dije, conste que sin autorización de ministra, o sea que había ministra, sin autorización de la ministra todo lo que yo, no vale para nada, no vale para nada, se necesita autorización de la ministra, bueno, eso lo habían tragado, pero, ¿qué pasó cuando empezamos a hablar? y yo les daba largas por donde podía y vuelta y dale y vuelta y dale, pero cada vez me acorralaban más, porque estaban convencidos de que yo iba a comprar en nombre del Estado y por fin, yo siempre digo que fue el Espíritu Santo, cuando ya no había manera de resistir, dije, ¿y qué jurisdicción, si hay conflicto de competencias, se va a ocupar de esto? ¿La española, la estadounidense, federal, de este Estado o de esta ciudad o quién? Se quedaron blancos, no lo tenían previsto, no lo tenían previsto y dijeron, no, lo tenemos que pensar y dije, pues lo siento, mi avión sale a tal hora y yo me tengo que ir y allí me lavé las manos y allí acabó la función, menos mal. Bueno, estas cosas no pasan todos los días, pero a veces sí pasan. Hemos comprado, hemos comprado cosas, estando ya, dejo ese asunto fuera, otros que me vienen a la cabeza, no, los dejo, los dejo, hemos comprado cosas de interés, por supuesto que sí, muchas veces, yo a veces pienso y cuando a veces repaso un poco los libros que se publicaban, que yo no sé, creo que ahora ya no se publican, ¿no? Ojalá, ojalá, pero es muy útil los libros que se publicaban con las adquisiciones y que encima ponía los precios, es que ahora el Prado que es el que creo que saca más, incluso que el Reina y no te dice nunca el precio, no es que quiera cotillar precios, pero es bueno que se sepan los precios. Bueno, sé que dirán que no hay manera, sí salen los precios en las obras que se compran en subasta, el boletín oficial la saca cada vez. No estoy seguro, pero eso es ignorancia mía, no estoy seguro de cuál es la norma que hace que las compras que no son en subasta, estoy hablando de objetos de arte, etcétera, esas no salen en el boletín, no salen para nada, salen las de subasta, pero no con su precio puesto y distinguiendo, supongo que eso todo el mundo lo sabe, pero hay que distinguir también lo que va con el propio presupuesto de los museos como Prado o como Reina, como ha sido muchas veces y lo que en cambio va por parte del Estado a partir de la Junta de Calificación. Se nos ha preguntado a la Junta, mientras he estado yo, diría que el 99%, por no decir 199 de mil de los acuerdos que tomábamos las autoridades correspondientes hasta el ministro, que al fin y al cabo son quienes tienen que decidir, nos dieron la razón, salvo en algunos casos. Algunas cosas no las supimos. Está mal, a mí quizá me molestó en su momento, no lo sé, habría razones, habría razones. Ha habido asuntos que no han pasado por nuestras manos. Yo he llegado a escribir sobre ello porque a veces tengo muy mala idea, espero que se me perdone el día del juicio, pero, no sé, cosas como la colección Várez Fisa al arqueológico o antes el asunto del Thyssen y algunos otros a mí no me hicieron muy feliz. Es verdad, por contar uno que sí fue mérito, creo, de la Junta, estando en época temprana, creo que he apuntado la fecha porque el 99, el 99, se adquirió una obra de Max Peckstein, el expresionista alemán, de 1919, se dijo por alguna autoridad que estaba por allí, dijo, estando en la Junta, dijo, bueno, esto para el Thyssen y algunos dijimos el Thyssen, la situación jurídica era distinta de la que soy, esto para el Thyssen a santo de qué, porque no tenemos por qué adquirir para el Thyssen y ahí tuvimos razón los que dijimos esto, porque, de hecho, la obra se puso, ahora creo que tiene un cartel diferente, pero parecido al menos, se puso del Estado y depositado en el Thyssen y algo así o parecido pone ahora, por lo menos en la página, propiedad del Estado, español, depósito en el Museo Thyssen Borremista, etcétera. Compramos y aprovechando que está aquí Alejandro Vergara que creo que intervendrá esta tarde con el que he convivido mucho tiempo en la Junta, quiero decir que un par de, también anécdotas y ya tendré que parar, a propósito de obras de Rubens, porque cuando se compró en el 99 el demócrito y heráclito que pintó Rubens el año 1603 cuando fue a Valladolid, siempre pienso, ¿sabría si la corte estaba en Valladolid? Porque desembarcaron en Alicante y encima les cayó todo el agua del mundo y así se le estropearon o parte de los cuadros que traían, pero bueno, para compensar y para el duque de Lerma, etcétera, aparte de retratarle a caballo, pues hizo un demócrito y heráclito que está ahora en el Museo de Valladolid y que compramos y que a mí me pareció muy bien que se comprara, soy muy devoto de demócrito y heráclito pero lo propongo como tesis doctoral un año y otro año y todavía no ha picado nadie, pero espero que alguna vez piquen, es muy buen asunto, no solo ese cuadro, todo lo que hay de demócrito y heráclito y entonces la obra se adquirió y hubo un anticuario que yo conocía de hacía mucho tiempo que me dijo ¿cómo podéis comprar a gente tan fea? Porque efectivamente demócrito y heráclito son bastante feos en ese cuadro, pero eso que importa, son demócrito y heráclito, el uno que ríe y el otro que llora y lo otro y ahora, si no me dice Draco Sánchez, yo paro que ya he hablado demasiado, es que está uno acostumbrado a hablar tantas horas que se le va la... y eso que el Catedrático de Derecho Internacional cuando yo estaba en tercero de Derecho me decía o lees los discursos de Castelar y yo decía hombre, si pudiera oír a Castelar pero leer sus discursos, si no lees eso, abandona esta carrera de Derecho que calladito, calladito, no vas a ninguna parte, pues después de decirme eso ya no me he callado nunca y entonces, la otra que quería decir fue el 2000 con la dación en pago de impuestos del boceto para la Torre de la Parada que pintó Rubens de Diana y sus ninfas cazando y de esto sí pasó y yo creo que me lo dijo a mí un personaje con la boca muy retorcida ¿cómo compráis un boceto y pagáis no sé cuánto? Digo no sé cuánto porque ahora no me acuerdo sino claro que lo diría se pagó, claro que se pagó si Alejandro no me corrige es muy buena pieza y la más grande de los que tenemos en el Prado entonces, me dijo lo que tenías que haber comprado ahora era el cuadro grande que me parece que era de él pero el cuadro grande y también si no me corriges el cuadro grande Dios sabe quién lo pintó me refiero no el mismísimo Rubens pero éste quería su cuadro y le molestaba mucho que hubiéramos comprado el boceto bueno, yo puedo estar siguiendo hasta la noche pero será mejor que me calle ¿no? gracias muchas gracias José Manuel por tu visión de esos años en la Junta que fueron muchísimos desde el año 88 hasta el 2007 pasando por todos los estados por así decirlo desde vocal, vicepresidente y presidente de la Junta después de la intervención del profesor Cruz Aldo Vinos toca presentar al profesor Fernando Checa Cremades el actual presidente de la Junta Fernando es doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid es licenciado en Derecho por la misma universidad y en enseñanza en Historia del Arte por la Universidad Complutense perdón y enseña Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1976 es profesor titular de Historia del Arte desde el año 81 catedrático desde el año 99 doctor honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón desde el año 2015 Fernando creó y coordinó el máster de estudios avanzados en museos y patrimonio histórico de la Universidad Complutense de Madrid entre 2005 y 2011 del cual el otro día Fernando impartías tu última clase como profesor como catedrático hace apenas unos días fue director del Museo Nacional del Prado entre el año 1996 y 2001 ha sido Premio Nacional de Historia en 1993 por Felipe II Mecenas de las Artes uno de los grandes libros dedicados al coleccionismo real en España y al de Felipe II en particular es patrono de la Real Diputación de San Andrés de los Flamencos de la Fundación Carlos de Amberes ha sido vocal de la Junta de Calificación Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico entre el año 97 y 2002 ha sido vicepresidente de la Junta entre 2007 y 2020 y presidente de la Junta desde el año 20 21 hasta el año bueno 20 en realidad en funciones primero y después como presidente ya desde mayo del año pasado en la última renovación de la Junta ha sido fellow del Institute of Advanced Studies de Princeton en el año 86 fue Northern Professor en la Oklahoma University en el año 95 profesor visitante en la Universidad de Ginebra ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación dedicados al coleccionismo real Fernando es conocido por las múltiples publicaciones relativas al arte del Renacimiento y del Barroco con especial interés por la historia del coleccionismo y del mecenazgo en las Cortes Europeas de estos periodos y particularmente del arte bajo la Casa de Austria así como Tiziano y el Bosco y sus relaciones con la monarquía de España sus publicaciones son ingentes quizás por destacar solo algunas Fernando porque si no no terminamos en toda la tarde Reyes y mecenas aquel libro tan importante del año 92 aquella exposición la exposición del Real Alcázar de Madrid también en el Palacio Real y en el Museo del Prado y en la Academia de Días Artes de San Fernando en el año 94 Felipe II un príncipe del Renacimiento también aquella publicación tan importante del Museo del Prado en el año 98 como no Carolus aquella exposición que se hizo en Toledo en el año 99 el 99-2001 una exposición inolvidable para muchos de los que la vimos en su momento Cortes del Barroco de Bernina Velázquez a Luca Jordano y entre sus últimas publicaciones quizás la de la otra corte Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la Encarnación son solo algunas pinceladas de su dilatada carrera y de su dilatada bibliografía Fernando muchas gracias también por estar hoy aquí tienes la palabra Bueno se me ve bien gracias por la presentación y por todas las palabras también por supuesto al profesor Cruz Baldovinos que nos ha contado antes de empezar el boceto este no solamente se compró y hubo toda aquella historia sino que hubo una negociación previa porque ese boceto tenía una estaba en Inglaterra no se podía sacar si no se pasaba un tiempo y esa negociación para que no ejercía su derecho la National Gallery de Londres pues se intervino desde las más altas instancias o prácticamente desde las más altas instancias aquí políticas en España y en Inglaterra es que no entiendo luego bueno sí que entiendo esa reticencia a ese boceto maravilloso que Alejandro por supuesto conoce muy bien y la importancia que tienen los bocetos en Rubens porque hizo una exposición en el Prado hace unos años magnífica en fin todas estas cosas todas estas anécdotas siempre se pueden completar con unas cosas y con otras pero bueno al final lo importante es que una obra como esta o como cualquier otra obra maestra por unas causas y por otras y con unas posibilidades o con otras pues acaben en el patrimonio histórico español en el Prado en la Reina Sofía o allá donde tengan tengan que ir no bien no voy a hablar tanto de asuntos concretos algunos sí de estos de estos últimos años porque han sido esta mañana algunos de ellos ya evocados por las ponencias de el secretario y de los miembros no de la Junta sino de la parte técnica Beatriz José Luis que ya han han hablado yo creo que muy bien de lo que es la Junta desde ese punto de vista técnico complicado trabajoso laborioso y que sirve de soporte imprescindible sin el cual desde luego esas 11 reuniones del pleno más las 11 reuniones de la sección más las reuniones de ponencias otras comisión de valoración etcétera componen un trabajo inmenso hablaré más bien de este segundo trabajo sobre todo de las no tanto de las reuniones del pleno la mecánica que ya se ha explicado esta mañana sino digamos cuáles son los fundamentos de por qué estamos aquí por qué llevamos 100 años cumpliendo una tarea que todos juzgamos y estamos absolutamente convencidos de lo importante que es yo simplemente voy a hablar de tres cuatro puntos que me parecen absolutamente básicos para entender el por qué de la junta cómo funcionamos puntos que además han sido a veces criticados últimamente también y que incluso han sido recurridos en los en los tribunales y los tribunales en sus más altas instancias no solo la audiencia sino también el supremo y demás pues en esas algunas sentencias últimas sobre temas muy importantes siempre han acabado dando la razón a la junta ya hablan de cuáles han sido las alegaciones que no han sido tenidas en cuenta por estas estas magistraturas en los últimos pues seis siete años bien la primera de todas por qué por qué tenemos digamos no diré ese prestigio para no echarnos ya tantas flores pero que es verdad por otra parte porque pues yo creo la primera razón es la razón de la independencia eso técnicamente Ángel esta mañana lo explicaba como la junta que es el órgano está integrado en la subdirección y la dirección general de Bellas Artes pero en ese cuadrito que ha puesto ese esquema él ya lo ha señalado está la dependencia de un órgano y otro dentro de la dirección general de Bellas Artes y demás y la junta está con un trazo especial con unas líneas que se van interrumpiendo unos rioncitos por qué porque no tenemos una dependencia orgánica de la ni del ministro ministerio ni de la dirección general aunque nos nombra y como ahora veremos también nos apoya es decir que el hecho de ser un órgano técnico como ahora veremos pero formado por técnicos que también ahora veremos no quiere decir que vamos quiere decir al revés que no somos alguien que tengamos que obedecer y de hecho no obedecemos tampoco desobedecemos es decir cuando tiene que venir alguien del ministerio o de otro órgano porque se le invita a asesorarnos y demás pues viene nos asesora y se va es decir que y la sesión continúa porque no nosotros no tenemos como digo esa dependencia orgánica y eso es absolutamente esencial y no es una cuestión técnica sino es una cuestión política del ser de la junta y que garantiza realmente una de las garantías de su de su actividad por otra parte la junta también se ha dicho no es un órgano consultivo eso también es importantísimo a nosotros los informes son preceptivos pero no son vinculantes a la para la dirección general pero de hecho y ahí interviene el mecanismo real no solamente lo que lo que dicen las leyes y la norma los informes de la junta nunca han sido contradichos por por esa dirección general y por el ministro cuando o ministra cuando lo tiene que firmar es decir eso todos los que han sido miembros o somos miembros actuales de la junta es uno de nuestros orgullos nunca nos han dicho que no nos han contradicho el informe porque el informe es un informe luego veremos un par de ejemplos técnico pericial en el cual la dirección general no no entra si luego cuando hay un problema ya de reclamación los tribunales dan la razón pues quiere decir que no es una petulancia decir que parece que estamos haciendo bien las cosas no solo ahora sino desde hace mucho tiempo por supuesto con todas las evocaciones y con todas las cosas que ha habido y seguramente habrá porque porque es así bien otro asunto que también se ha planteado y aparece en alguna de estas sentencias y sobre todo en la opinión es que claro como son funcionarios pues son dependientes bueno primero hay algunos que somos funcionarios otros que no son funcionarios pero yo creo que el ser funcionario en principio es una garantía de independencia porque si realmente un funcionario que luego no hace lo que debe hacer pues está prevaricando y claro eso pues puede pasar pero de momento nosotros afortunadamente no hemos tenido ningún ningún tipo de ese problema en realidad lo que dice la la el reglamento es el el decreto es que los vocales serán designados dice ya lo decía también Ángel esta mañana entre personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación de la Junta yo no no puedo hablar ahora de todos los vocales desde hace cien años pero esta mañana Ángel decía los nombres de y los cargos que se ocupaba yo solamente voy a hacer una breve referencia pues fundamentalmente a los a los cargos hay funcionarios y hay no funcionarios pero si resulta que entre los vivos de la Junta hay cuatro personas que en estos momentos son trabajadores por decirlo de una manera general del Museo Nacional del Prado está como vicepresidenta además una conservadora aquí presente que ahora hablará de el Thyssen-Bordemister de otra persona de el Centro de Arte Reina Sofía del Museo Cerralbo del Museo Lázaro Valdiano de la Subdirección de los Museos Estatales de Patrimonio Nacional del Museo Arte Nacional del Arte Romano de Mérida del Museo de Arte de Cataluña de Artes Decorativas el director del Museo de Bilbao de la Biblioteca Nacional de España del Archivo Histórico Nacional de los Archivos Estatales no sé si me olvido alguna institución aquí presente y además está la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la Dirección General de Impuestos y Aduanas del Ministerio de Hacienda ¿qué quieren ustedes más? ¿es que resulta que la no ya la Junta que la Administración Española de las Nuevas Artes está gobernada por incompetentes? pues no no es así yo creo que eso es hago esa defensa y no es la primera vez que la hago por interés propio y por interés de todo y por interés del Patrimonio Histórico Español dice una una sentencia que creo que es del año 15 la sentencia sobre el cuadro de Zurbarán del Agnus Dei dice la delegación de un permiso de exportación no es un acto discrecional sino un acto que ejercita potestades arregladas claro obviamente pero lo dice resultando especialmente relevante justificar por qué esa obra debe tener algún tipo de protección como bien de interés cultural como se hace en este caso el cuadro este de Zurbarán cuando se señala que se trata de una obra de calidad en buen estado de conservación firmado o fechado y que representa una de las tipologías más originales de su autor bueno la propia sentencia está reconociendo que el informe está razonado justificado si no no nos hubiera ganado este este pleito y da las razones que salen de ese informe del acuerdo que se redacta y aquí en el ministerio con respecto se pueden poner ejemplos otro ejemplo que quiero poner también muy reciente que ha salido esta mañana el famoso cuadro cabeza de mujer de Picasso en la sentencia bastante reciente como ha sabido ya se ha dicho esta mañana pues al final ese cuadro se incautó y ahora está en el Museo Nacional Centro de la Terrenia Sofía se declaró expresamente inexportable recuerdo perfectamente la sesión aunque fue en el año 2012 por no existir cito textualmente por no existir una obra semejante en territorio español siendo esta pintura una de las pocas obras realizadas por su autor dentro del denominado periodo de Gossol etapa en la que Picasso se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico y los hallazgos llevados a cabo en este momento influirán decisivamente no solo en el cubismo sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX bueno pues eso está sacado eso es lo que acordamos en aquella sesión está sacado de toda la discusión de aquel día y del informe que se solicitó a una de las conservadoras en aquel momento de la jefa de pintura y dibujo entre el año 81 y el 39 del Museo Nacional Reina Sofía que realizó el informe sobre la pieza y demás es decir que pues es absolutamente necesario que aparezca y que el juez pueda ver que las razones las razones que se dan que sea un informe obviamente razonado que tampoco tiene razón y no lo digo yo lo dice el Tribunal Supremo pues ya más arriba no lo puede decir nadie desde este punto de vista ¿no? que las cosas procedentales de manera de procedimiento se hacen se hacen bien cumpliendo como no puede ser de otra manera pues la las las normas bien sobre esta no me quiero extender aunque tengo aquí algunas otras citas ¿no? quiero simplemente bueno ya he hablado de estos temas bueno sí que quiero hablar un momentito de la opacidad de la junta ¿no? la junta no es opaca primero porque lo estamos demostrando aquí mismo en la reunión que estamos teniendo ahora que además está siendo grabada sus acuerdos se publican en el BOE se pueden ver en el portal de transparencia en otros lugares es decir yo creo que sí habría que hacer un esfuerzo por parte de la junta y del ministerio de una mayor relación informativa con con la con la sociedad y me consta que está empezando empezando a hacer pero la junta no es no es opaca ¿no? una cosa es la confidencialidad y otra cosa es la opacidad y el fundamento de la existencia de la junta que es el fundamento más más profundo por supuesto es sabido no lo voy a repetir aunque tengo aquí las citas y demás ¿no? de es la protección del patrimonio histórico español si quiero para terminar hablar de un un tema esencial ¿no? que aparece en la ley de patrimonio histórico español en el preámbulo y que luego aparece en uno de sus artículos ¿no? que es ¿por qué? trata sobre la junta trata sobre propiedades el patrimonio histórico español son propiedades en este caso bienes bienes muebles bueno pues en el en el prólogo en el preámbulo ¿no? se habla de las digamos esos límites que pueden ser a la propiedad que son unos límites basados en un principio constitucional siempre estamos hablando de leyes altas ¿no? de reglamentos de aquí y de allá que es esa función social de la propiedad lo habla en el preámbulo y lo habla como me señaló un amigo aquí presente Encarnación Roca el otro día hablando de estas cosas que está hasta en un artículo de la propia ley de patrimonio histórico español cuando habla del espolio y justifica las disposiciones que se puedan hacer también en esa función social de la propiedad principio ¿no? que aparece pues recogido en la constitución y en algunos otros no solo al principio sino también en algunos artículos ya una parte más económica de la constitución lo cual le da todavía mayor significación y que ahora pues por falta de tiempo no voy a hablar pero realmente yo creo que no quiero ser triunfalista hay muchas cosas que mejorar por supuesto tenemos que mejorar la relación con con la sociedad pero en esencia como nos viene diciendo aquí esta leísimas menciones a la jurisprudencia que ha hecho pues yo creo que históricamente se han hecho las cosas bien o lo mejor posible lo estamos haciendo y por supuesto lo continuaremos haciendo bueno muchas gracias por aguantar este pequeño rollo muchas gracias fernando por esta intervención y por este cierre también recordando el mandato constitucional y ese artículo de la constitución que habla de la función social de la propiedad que puede quedar limitada limitar los derechos de la propiedad también bueno después de las dos intervenciones de los profesores Cruzvaldovinos y Checa Cremades me cumple el honor de presentar a José Javier Pérez Fadón Martínez que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense diploma de profesor en ley de la Escuela de Organización Industrial y estudios de Ciencias Económicas en la UCM pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y al Cuerpo Superior de Inspección de Seguros del Estado cuerpo técnico de Hacienda y cuerpo técnico de Auditoría y Contabilidad abogado no ejerciente entre los puestos de trabajo que José Javier ha desempeñado pues durante 21 años fue su director general de Impuestos Patrimoniales Tasas y Precios Públicos de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha sido presidente de la Comisión de Valoración de la Junta de Calificación durante muchos años y anteriormente ha sido inspector de Seguros de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía es miembro del comité editorial de la revista Carta Tributaria y es profesor externo del máster de Tributación de la Universidad Carlos III ha impartido recientemente un curso sobre la empresa familiar en el Colegio de Abogados de Madrid entre sus artículos y publicaciones destaca la guía del impuesto sobre sucesiones y donaciones o la empresa familiar fiscalidad organización y protocolo familiar son sólo algunos de los hitos más destacados de su dilatado currículum también tiene la encomienda de número de la orden del mérito civil y otros reconocimientos públicos y privados muchas gracias Javier Pérez Fadón José Javier Pérez Fadón por acompañarnos esta tarde gracias por invitarme bueno como vamos muy alto de tiempo pues intentaré ser muy telegráfico a mí me nombran vocal de la Junta del Patrimonio Histórico Artístico por ser su director de Impuestos Patrimoniales porque el Ministerio de Hacienda considera que quien se ocupa de los impuestos patrimoniales que es de la riqueza es decir impuestos sobre la riqueza como patrimonio sucesiones etcétera pues tiene que saber algo de los bienes en general y de los bienes de arte en particular así había sido casi con carácter constitucionario el nombrar a este a este subdirector al subdirector y creo que sigue siendo como miembro de la Junta por otra parte ese cargo a su vez lleva como como corolario pues que es también presidente de la Comisión de Valoración bueno entonces yo me encuentro con una con una un asunto nuevo para mí totalmente bien es verdad que siempre he tenido cierto cierto interés por el arte en general no solamente por las bellas artes sino también pues la literatura y el teatro etcétera etcétera pero bueno lógicamente no tenía una preparación técnica como para poder discutir con cierto éxito entre comillas con todos los sabios de la Junta del Patrimonio Histórico que como bien ha dicho Fernando pues van desde directores de museos catedráticos con años de de ejercicio etcétera etcétera pero bueno yo soy una persona un poco cabezona y discutidora y desde el primer lugar lo que quise es aprender para poder estar a la altura de la Junta del Patrimonio y hombre como estuve 21 años al final yo creo que sí que algo se me pegó quisiera decir una cosa realmente por lo que he leído porque no me ha dado mucho tiempo de este centenario realmente quizá lo que estamos celebrando no es la centenaria de la Junta sino de la comisión de valoración porque hasta el año 60 y tantos realmente lo que existían eran comisiones de valoración o sea que el que tengo que celebrar más soy yo porque soy el presidente de la comisión bueno expresidente bueno pasando de estas cuestiones pues realmente el dinero en todos los aspectos de la vida y los impuestos como decía el presidente de los Estados Unidos que es lo único con la muerte que es seguro pues son muy importantes en todos los órdenes de la vida y en este del arte también en el ámbito de lo que es el ejercicio de vocal y de presidente de la comisión siempre he tenido muy presente que el dinero que nos gastábamos entre comillas es dinero público yo soy una persona creyente en los impuestos porque he trabajado toda mi vida cuarenta y tantos años cuarenta y muchos años en el ministerio de la hacienda y lo hago digamos por vocación no lo hago no lo he hecho nunca como una cuestión de carácter vamos a ver simplemente pecuniar que también lógicamente tenemos que vivir todos pero sí que he tenido ofertas para irme a la empresa privada y las he desechado porque mi vocación era seguir en este punto y también en cierta forma la docencia también en mi ámbito tributario no en el ámbito lógicamente del arte algún artículo escrito sobre la fiscalidad del arte en alguna revista puesto que estaba aquí y como digo aprendí más o menos algunas cosas pero lo que sí que vi efectivamente como ha dicho Fernando es que la junta tiene un prestigio que se ha ganado a lo largo del tiempo y ese prestigio viene de que en las sesiones maratoneras que dedicábamos a todos los objetos y demás bienes que pasaban por la junta y por la comisión pues eran muy muy estrictas y muy serias y por tanto pues los informes como ha dicho Fernando y como ha leído de alguno de ellos pues están bien razonados y bien informados desde el primer momento fui partidario de poder adquirir cualquier objeto cualquier obra de arte que fuera importante para el patrimonio bien es verdad que tengo mis ideas sobre el asunto porque hay que decir que el patrimonio histórico español es tan grande y abarca tantos continentes vamos a decir así que a veces veíamos pues un ídolo de las filipinas o unas maracas del Caribe y claro en ese caso pues y a veces a unos precios que realmente a mí me asombraban en algunos casos pero bueno como soy de hacienda pues soy un poco restrictivo en esto pero es verdad que al ser tan inmenso dicen que es el tercer patrimonio mundial histórico después de Italia y seguramente de Francia o de China en fin bueno esto China por ejemplo se ha incorporado muy recientemente y por tanto no es muy de fiar los inventarios que puedan hacerse sobre el asunto claro entonces había un tema que es el del dinero que siempre restringe las decisiones políticas y las decisiones de cualquier tipo y por eso en la comisión pues intentábamos a toda costa adquirir el mayor número de bienes posibles algunos ya se han citado como el Rubens efectivamente que tuvo esa esa anécdota que contaba José Manuel en el sentido de que el dueño del cuadro el dueño del cuadro grande quería toda la costa que se lo compráramos pedía un millón de euros me parece el del cuadro cuando lo importante era el boceto realmente que se compró y que me parece que fueron unos 3 o 4 millones o más de euros ¿no? 3 y lo que sí que se hacía en la comisión era intentar siempre pues rebajar los precios de las ofertas y también las daciones en pago las daciones en pago han sido durante el tiempo que yo estuve en la junta y en la comisión el mayor aporte de arte a los museos y a la en general patrimonio español y como digo se intentó desde siempre pues que rebajar esos precios yo contaba en la comida que hemos tenido anteriormente que una vez me tuve que estudiar la obra digamos de Picasso para poder rebajar un millón de dólares pues la adquisición de un cuadro que está hoy en día en la Reina Sofía que es un de Compotier ¿por qué? pues porque lógicamente ese millón de dólares se podía dedicar a otras cosas a otras adquisiciones es decir también que me he llevado desde el punto de vista personal muy bien con todos los yo era un pato y un gallinero en este caso pero todos los miembros de la junta puede haber algunas pequeñas excepciones llevados no por ningún caso por interés personal sino quizás por el interés de su museo o por el interés de su comunidad autónoma nos hemos llevado bien y hemos comprendido que realmente no se puede adquirir todo como decía José Manuel si intentáramos adquirir todo lo que sale yo no sé los expedientes pero deben rondar en cada sesión cerca de mil o algo así con lo cual estamos hablando a lo mejor de 500 ofertas reales porque hay mucho también alguna cosa que no tiene tanta importancia como comprenderán pues no se puede comprar 500 objetos de arte cada sesión cada mes porque sería imposible en el caso de la comisión de valoración pues las mañanas que les dedicábamos también pues cada vez había más más intentos de acción en pago de impuestos más intentos de donaciones pero bueno siempre con ese carácter de intentar que la comisión de valoración sirviera no solo para valorar sino también para impulsar la adquisición pues en algún caso aunque no sea del gusto de José Manuel incluso se llegó a cambiar la ley de sucesiones y donaciones para conseguir la donación de bares fisa porque esto era un caso especial los bares fisa a su vez salvo el padre y la madre habían recibido los bienes que luego donaron al Estado de sus propios padres y se habían aprovechado se habían beneficiado de la reducción de la base imponible de sucesiones que se prevé en el caso de donaciones de bienes del patrimonio histórico artístico y claro este beneficio fiscal llevaba consigo que no podían desprenderse de ellos durante diez años como estaban en ese periodo pues hubo que pensar soluciones para que esta donación se pudiera llevar a cabo y para ello lo que se hizo es modificar la ley del impuesto sobre sucesiones de donaciones diciendo que en el caso de donaciones al Estado o a las comunidades autónomas etcétera no era necesario mantener los diez años que exigía el beneficio anterior que habían recibido estas personas además esto beneficiaba claramente al Estado y a las colecciones del Estado y de las comunidades autónomas bueno en una palabra yo el tiempo que he estado que fueron veintiún años o sea que he estado el veintiún por ciento de los años que existen las comisiones de valoración lo he pasado muy bien en el sentido personal me han tratado siempre en el Ministerio de Cultura muy bien o sea no tengo ninguna queja aquí hay muchos compañeros que lo saben también lo he pasado bien en las discusiones y en las en toda la toma de decisiones y por tanto no tengo más que dar las gracias nuevamente y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos